Hoy cocinamos a fuego lento pollo a la cerveza con mostaza. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos alpimentando el pollo. Le ponemos pimienta negra, que como siempre os digo, si es recién molida muchísimo es mejor. Le añadimos sal. Yo he cocinado muslo de pollo, porque es la parte que más me gusta, pero podéis elegir la parte de pollo que más os gusta a vosotros. O simplemente poner pollo troceado. La cebolla la vamos a pelar. Pelamos y le quitamos la primera capa. Una vez que esté pelada la cebolla, la vamos a trocear en láminas. Ni muy fina ni muy gorda. Una cosa normal. Una vez que estén cortadas las láminas, vamos a separarlas, para que no estén pegadas unas con otras. Ponemos en nuestra olla de cocción lenta el pollo, en mi caso muslo de pollo, pero ya os digo que podéis utilizar la parte que más os guste. O incluso poner simplemente pollo troceado. Añadimos también la cebolla que hemos pelado y la hemos cortado en láminas. Le añadimos la cerveza, en mi caso es cerveza rubia, pero también queda muy bien si le añadís cerveza negra. Y esto lo dejo a vuestra elección. Y le añadimos también la mostaza. Podéis añadirle mostaza antigua, que también queda muy bien. Yo le he puesto la mostaza normal, pero podéis ponerle mostaza antigua. También esto lo dejo a vuestra elección. Y una vez que tengamos estos ingredientes, lo único que queda es mezclarlo todo muy, pero que muy bien. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 3 horas y media. Después ya lo tenemos listo. El pollo ha salido un poquito blanquito. Si queréis podéis dorarlo antes, para que se quede un colorcito más dorado. Pero así queda igual de bueno. Mirad. Y como siempre, nuestra carne que se deshace. Es toda una maravilla. Una receta como las que nos gusta a nosotros. Muy fácil de hacer, con muy pocos ingredientes, pero los que tienen están buenísimos. Ya solo queda pensar con qué lo queréis acompañar. Yo lo he acompañado con unas ricas patatas fritas. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer este pollo a la cerveza con mostaza. Aquí te dejo más recetas, que estoy segura que te va a encantar. Pinche en la foto. Si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápido, para endulzarte la vida. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas.